DJ Memmies Aquí estoy frente a usted, como lo había pedido Pues me ha dicho su hija que quiere hablar conmigo También me confesó que no está muy contento por varios motivos Tiene presentimiento de que no le cuadro para su marido Discúlpeme señor, le voy a hablar muy claro Si viene donde vengo, lo estoy muy educado Pero no se confunda que lo está tratando como un simple vago Puedo ser muy humilde pero mi respeto se lo he demostrado Debajo del sombrero, hay un hombre ranchero Que con lo sin dinero, que es todo un caballero Debajo del sombrero, hay un hombre ranchero Que con lo sin dinero, respeta al mundo entero Y la verdad es una, mi única fortuna es el sol y la luna No fue oro mi cuna, yo me crié entre vacas, nopales y tunas Discúlpeme señor, pero le soy sincero Si busco un hombre honrado, fiel y verdadero Para su hija está, debajo del sombrero Y es complemento norteño Que con lo sin dinero, chiquita Discúlpeme señor, que con lo sin dinero Le voy a hablar muy claro, si bien de donde vengo No estoy muy educado, pero no se confunda que lo está tratando como un simple vago Puedo ser muy humilde pero mi respeto se lo he demostrado Debajo del sombrero Debajo del sombrero, hay un hombre ranchero Que con lo sin dinero, es todo un caballero Debajo del sombrero, hay un hombre ranchero Que con lo sin dinero, respeta al mundo entero Y la verdad es una, mi única fortuna Es el sol y la luna No fue de oro mi cuna, yo me crié entre vacas, nopales y tunas Discúlpeme señor, pero le soy sincero Si busco un hombre honrado, fiel y verdadero Pero para si ya está, debajo del sombrero No fue de oro No me hizo de oro No me hizo de oro No me hizo de oro